Hola, buenas, soy la hermana Juanis del coro de Algemesí, de la iglesia de Algemesí y bueno, voy a contar mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida pues bueno, todo comenzó con un dolor de pecho yo pensaba que era ansiedad porque yo he sufrido mucho de ansiedad y pues no hice caso con lo cual, por la madrugada, eso me pasó por la tarde y por la madrugada empecé a vomitar y vomitaba sangre y pues no hacíamos caso, la verdad hasta que fuimos al médico y nos dijo, le dijimos que me dolió el pecho y todo eso y que vomité un poco de sangre y el médico me dijo que nada, era ansiedad que con días de pase me iba a quitar pues vengo a casa y cuando estoy aquí en mi casa, pues me encuentro peor y sigo vomitando sangre pues bueno, seguí vomitando sangre y me llevan al hospital de Alcira, de la Rivera y allí me dejan en observación me hacen muchísimas pruebas y me dejan en observación con lo cual, el siguiente día yo me encontraba bien, la verdad no seguí vomitando y yo me encontraba bien yo le dije a mi mamá digo, por mí yo me iría a la casa ya porque yo me encuentro bien y a los 15 minutos después vino muchas médicas y muchos médicos y me dijeron que el problema que yo tenía el problema que yo tenía era que mi sangre produce coágulos de sangre y hace dañar a mis órganos de mi cuerpo pues bueno, me dañó al hígado y a los riñones y el riñón me dijeron que me tenían que hacer diálisis me tenían que hacer un catete directamente lo más pronto posible porque mis riñones estaban dejando de funcionar pues bueno yo me quedé, la verdad me quedé trauma me quedé en shock porque yo dije si yo me encuentro bien yo como si nada y que me digan esto de la noche a la mañana yo no me esperaba nada pues bueno me hacen el catete mi madre pues estaba fatal porque como ya lo hemos vivido con una prima mía que ya no está aquí con nosotros le hemos vivido con una prima mía pues la verdad sabíamos de lo que era y yo sabía lo que era y yo pues me quedé asustada la verdad estaba asustada me me entraba a hacerme el catete y yo le dije al señor señor tú tú no me puedes dejar la verdad tú no me vas a dejar yo sé que no me vas a dejar además le daba gracias al señor porque me estaba procesando en ese momento y me estaba tratando y yo se lo decía señor yo sé que tú no me vas a dejar que no me vas a abandonar yo soy tu hija y no me vas a dejar yo confiaba en el señor plenamente lo sabe Dios que mi fe era era increíble pues bueno yo me hacían eso todo lo que me hacían sacaba algo bueno la verdad y decía si me han hecho esto ha sido por algo y yo sé que el señor no me va a dejar y yo voy a salir de aquí y me voy a recuperar y Dios me va a sanar y voy a hacer un milagro con lo cual estuve desde la una del mediodía hasta las ocho de la tarde me hacen dialisis cuatro o cinco horas me hacen el catete dos horas más pues bueno con lo cual salgo de ahí me estaba esperando mi familia la verdad que no me han dejado tampoco que no sé cómo agradecerlo la verdad toda la gente ya no es mi familia toda la gente que me ha apoyado que ha compartido qué horas en por mí muchísima gente la verdad no sé cómo agradeceros porque me han hecho mucho apoyo con lo cual salgo de dialisis y y su habitación y la verdad me he encontrado ahí sí que me encontraba muy mal muy mal porque estaba muy cansado estuve tres días sin comer sin beber agua sin nada y ya estaba fatal no podía comer ni beber ni nada o bueno al siguiente día yo seguía sin comer y sin beber y yo le dije a los médicos que por favor que me diesen agua yo no pedía comida yo pedía agua yo iba llorando mi madre ya fatal conforme bebería y al día siguiente le dicen a mi madre que que si yo no avanzaba en 48 horas que me metían en intensivo y que ya no había otra cosa que hacer o bueno que que yo me estaba pagando poco a poco que me estaba muriendo poco a poco claramente o bueno le dicen eso a mi madre mi madre fatal mi madre a mi no me decía nada pero yo sabía lo que me pasaba yo lo sabía pero yo confiaba en el señor yo no me preocupaba por lo que yo llevaba yo me preocupaba por mi familia porque mi familia lo estaba pasando mal la verdad yo no me preocupaba por lo mía a mí me daba igual porque si era el señor lo que quería pues adelante yo sabía que el señor me iba a guardar con lo cual me al siguiente día le dicen eso a mi madre y al tercer día me siguen haciendo dialisis y cuando subo me dan la noticia de que puede que haya un tratamiento que solo lo voy a que es la primera que lo va a tomar soy yo eso era el señor la verdad fue el señor que me dio ese tratamiento fue el señor porque no existía ese tratamiento y y ya ves tú para mí estuvo pues bueno faltaba que ese tratamiento lo aprobase consellería porque valía muchísimo dinero eran 20.000 euros una bolsa así y y faltaba que consellería lo aprobase y yo solo decía al señor señor por favor yo sé que tú no vas a dejarme vas a dar ese tratamiento y con ese tratamiento yo voy a poder hacer vida normal yo sé que tú que tú me lo tienes que dar dios mío porque yo con 17 años que voy a hacer en una máquina toda mi vida que va a ser de mí dios mío yo sabía que el señor no me iba a dejar y que me iba a dar ese tratamiento porque ese tratamiento de verdad que es el espíritu santo cada vez que me ponen ese gotero yo digo que es el espíritu santo que entra por mi cuerpo la verdad porque es increíble con lo cual me dijeron que ese tratamiento era muy fuerte y que podía podría tener efectos secundarios que tenían que ver como a mí me sentaba pues bueno al final a los 5 o 6 días consiguen el tratamiento y me dan el tratamiento ya no hace falta hacerme dialisis me tienen que quitar el catete súper bien con lo cual me quitan el catete ya no me hacen más a dialisis y me dan el tratamiento el tratamiento al ser muy fuerte pues me dijeron eso que podría tener efectos secundarios pues yo confiaba en el señor y yo decía yo sé que me va a sentar súper bien y yo confío en el señor de que no me va a dejar o bueno al siguiente día cuando me llame del tratamiento me voy a hacer una prueba una analítica y me sale todo súper bien y que no tenía ningún efecto secundario súper bien recuperándome ya era de otra manera porque la dialisis la verdad que me sentaba muy mal me dejaba sin vida me dejaba sin fuerza no conocía a nadie que no no me acuerdo de nadie de que me visitaba gente y yo decía pues es que no me acuerdo de lo mal que me dejaba la verdad pues bueno me fui recuperando cuando me dieron el tratamiento ya no me hacía falta dialisis ya me estuve con el tratamiento y me siento súper bien y ya me estaba recuperando súper bien yo le daba gracias al señor porque no me había dejado ningún momento ningún momento de mi vida me había dejado y no me iba a dejar con lo cual me dijeron que con ese tratamiento tenía que estar cada 15 días poniéndome un gotero de dos horas y con las mismas yo me iba para mi casa tenía que ir tengo que ir siempre pues ahí a a ponerme el tratamiento pero yo sé por fe la verdad que que el tratamiento también me lo van a quitar yo lo sé por fe que el señor lo tiene que hacer y voy a estar bien y estoy bien la verdad gracias a Dios y pues me dijeron que gracias al tratamiento mi sangre ya estaba produciendo bien ya estaba yendo mejor los riñones me estaban funcionando mejor y que la prueba del del hígado me tenían que hacer una prueba y al final no me la hicieron porque con antibióticos se me quitarían o bueno el señor lo hizo lo hizo perfecto la verdad o bueno gracias a Dios todo fue bien estuve una semana una semana 8 o 9 días y al 8 o 9 días me dijeron que me daban la alta la verdad yo no me lo creía de verdad el señor que yo no me lo creía yo decía esto no puede ser esto ha sido Dios que me ha guardado me ha sacado y esto lo tengo que contar yo tengo que contar mi testimonio y doy gracias por ello porque puedo contarlo y estoy aquí en mi casa con mi familia con mi padre y mi madre que doy gracias a Dios y por vosotros porque es que ha sido una cosa que no es normal que me habéis apoyado y habéis orado por mí y el señor escucha las oraciones del justo de verdad y gracias a Dios estoy aquí por eso tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que saber que es un Dios grande y poderoso y que puede hacer cualquier cosa lo imposible lo hace posible yo me estaba muriendo y el señor me ha sanado y aquí estoy para darle la gloria la honra la plenitud y la alabanza porque gracias a Dios me ha dado sedón de alabanza y voy a servirle toda mi vida si él me lo permite tenemos que dar gracias a Dios porque estamos aquí la verdad y a confiar en el señor pase lo que pase confiar en él tener mucha fe y nada un beso muy grande y que ya estoy bien y para la gloria de Dios y aquí estoy para todo lo que me necesitéis lo que queráis podéis contar conmigo y un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mí la verdad porque no ha sido normal muchísimas gracias por las oraciones por todo de verdad y que estoy muy bien ahora con mi tratamiento para adelante una vida normal y a seguir hacia adelante y a seguir los pasos del señor y su camino y su verdad porque él es la verdad el camino y la vida y todo y bendiciones un beso muy grande con jesú lo tengo todo nada me falta nada me falta con jesú lo tengo todo nada me falta con jesú lo tengo todo con jesú lo tengo todo